Para mí, la pandemia es un típico fenómeno global. Y sin embargo, tenemos que dar un paso adelante e introducir de manera más marcada en nuestra conversación el tema capitalismo. Una de las maneras en que en los últimos años yo traté de investigar la combinación de homogeneidad y heterogeneidad en el desarrollo del capitalismo global ha sido enfocarme en el tema de la logística, tomando las llamadas cadenas de abastecimiento como punto de vista privilegiado. Con muchos otros y muchas otras en distintos lugares en el mundo, he tratado de echar luz sobre lo que llamo el esqueleto de la globalización capitalista. La red de cadenas de abastecimiento, zonas especiales, corredores, conductos, cables terrestres y submarinos, que tiene una autonomía espacial y hasta jurisdiccional con respecto a la geografía política organizada alrededor de la norma nacional y de las relaciones internacionales. Bueno, hay que subrayar que estos espacios logísticos, que son espacios del capital, se paralizaron con la difusión del coronavirus, así como se habían paralizado con el 11 de septiembre.